Vamos hacia otro punto del país, le informamos que unas 500 unidades que prestan el conocido servicio de mototaxis permanecen paralizadas allá en San Arate, El Progreso. Según lo manifestaron, los pilotos no trabajarán hasta que la Policía Nacional Civil les brinde seguridad, pues en los últimos días se han reportado asesinatos en contra de dos trabajadores que brindan este tipo de servicio. Piloto de mototaxis suspende en servicio debido a las llamadas extorsiones. Un completo silencio se ha vivido en las calles del municipio de San Arate en el departamento de El Progreso después de la muerte de dos conductores de los llamados mototaxi. Todo esto por la suspensión del servicio de más de 500 unidades, cuyos conductores tienen temor a morir debido a que según dieron a conocer que si no pagan 100 quetzales semanales, continuarán las ejecuciones. Los conductores se han reunido con las autoridades para buscar una solución a la problemática, quienes expresaron que es la única fuente de trabajo y esperan que las autoridades de la Policía Nacional Civil les puedan brindar la seguridad para continuar trabajando. Telediario, Información Actual.